La comunidad católica del fraccionamiento Laguna Real del puerto de Veracruz hizo tal hacha en la parroquia de San Miguel Arcángel. El objetivo, dejar el inmueble en las mejores condiciones para recibir el próximo domingo 15 de septiembre la reliquia de San Judas Tadeo. Algunos feligreses podaron el pasto, otros pintaron la fachada y algunos más repararon la puerta principal. El fragmento de hueso del brazo derecho del apóstol de las causas difíciles arribará a la iglesia entre las 7 y 8 de la mañana procedente del municipio de Córdoba. También por allí la comunidad se ha unido para la poda del pasto, para pintar los árboles, encalarlos y tengamos una bonita presentación. También hay unas señales impresas que indicarán entradas, salidas y modo de cómo llegar al lugar de la venenación. El padre Francisco Javier Manuel Ortiz informó que en la parroquia de San Miguel Arcángel habrá lugares especiales para personas con algún tipo de discapacidad y adultos mayores. Los feligreses no podrán tocar la vitrina que resguarda a la reliquia, pero sí la podrán contemplar durante algunos segundos. Por esa razón se les pide ser personas que respeten los señalamientos para que esto sea fluido. Estarán por aquí en la entrada del presbiterio donde me estás tú entrevistando ahorita dos custodios para que pongan orden y no cualquiera pueda subir. Destacó que se contará con el apoyo de policías de distintas corporaciones para resguardar los alrededores de la iglesia. Y se le ha pedido a la Policía Naval el apoyo al tránsito de Veracruz, también el acompañamiento en el trayecto de la entrada a la capilla y la custodia de la carretera federal del puente bicentenario a la entrada del fraccionamiento a la Guardia Nacional. Ese mismo domingo, pero a las cuatro de la tarde, la reliquia llegará a la parroquia de San Judas Tadeo de la colonia Tampiquera del puerto de Veracruz. El lunes 16 de septiembre, la reliquia extrae en la parroquia de la Inmaculada Concepción y San Judas Tadeo de la colonia petrolera en el municipio de Boca del Río y el martes 17 en la Catedral del puerto de Veracruz. Informó Carlos Abarrete, más noticias.